Voz de la Patria Grande El sufrimiento infinito detrás de las cifras Este lunes, 7 de octubre, se cumple un año del conflicto militar que estalló entre las fuerzas de defensa de Israel, FDI, y jamás tras el ataque de las brigadas al-Assam, ala militar del movimiento palestino, al que Tel Aviv respondió con su ofensiva en la franja de Gaza. El número de víctimas y de daños ha experimentado un brusco repunte tras la ofensiva de las FDI en el Líbano contra el grupo chií talibanés Hezbollah que apoya la causa palestina. El coste de la guerra Durante la incursión de las brigadas al-Assam en Israel del 7 de octubre de 2023, fueron asesinadas unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes y llevadas a la franja de Gaza. Actualmente se cree que al menos 66 rehenes siguen con vida, incluidas dos personas que fueron capturadas antes del 7 de octubre. Han muerto 35, incluidos dos rehenes capturados antes del comienzo del conflicto. Según los datos del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, en este año de conflicto han muerto 41.909 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, a consecuencia de la ofensiva israelí, mientras que los heridos ascienden a más de 97.000. Más de 10.000 personas siguen desaparecidas en Gaza. Catástrofe humanitaria La ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha forzado a alrededor de 1,9 millones de palestinos a abandonar sus casas y a buscar un lugar seguro en el territorio del enclave. De este modo, el porcentaje de población gazatí desplazada por el conflicto con Israel se sitúa cerca del 90%. Además, los incesantes ataques israelíes contra el enclave palestino. Destruyeron más de 215.000 edificios y dañaron más de 120.000, elevando el porcentaje de estructuras dañadas o destruidas en la Franja de Gaza hasta el 66%. Dañaron o destruyeron más del 92% de las carreteras principales. Más del 84% de los centros de salud. El 67% de instalaciones de agua y saneamiento, unos 60.000 metros cúbicos de agua. El objetivo de los ataques contra civiles inocentes por parte del Estado Oceanista es provocar todo el terror y todo el pavor posible para que las milicias entreguen las armas y se rindan ante el enemigo. Ya esto lo han hecho muchas veces, no es la primera vez que ocurre. Desde luego, como nos quieren hacer creer, no se trata de daños colaterales, sino de una estrategia absolutamente deliberada, conocida como doctrina de ajilla, que considera objetivo militar a niños, ancianos, mujeres, escuelas y los hospitales del país enemigo. Ni que decir tiene que es una táctica absolutamente ilegal según el derecho internacional. Pero eso a Israel es algo que le da absolutamente igual porque tiene el paraguas de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea. Y por eso se puede permitir comportarse peor que grupos terroristas como el ISIS sin que le ocurra nada desde el punto de vista militar o incluso diplomático.